Porque hoy hemos venido a supervisar que su plantel se encuentre listo para que regresen a las aulas. Toda vez que derivado del sismo del pasado 19 de septiembre, se realizaron trabajos de rehabilitación y mantenimiento. Lo anterior, por un monto de casi 5 millones de pesos, beneficiando a 261 alumnos del CECITE aquí en Tehuitzingo. Por ello también quiero comentarles que seguimos haciendo esfuerzos para concluir la etapa de reconstrucción de planteles educativos en el Estado. Con satisfacción les puedo decir que el 100% de los alumnos afectados están regresando hoy a clases, el 100%. Y sólo 2.2%, poco más de 9 mil alumnos, lo seguirán haciendo en instalaciones alternas para garantizar que no se pierda el ciclo escolar. Más de 2 millones de alumnos, 2 millones 100 mil están regresando a las aulas. Tal como lo estamos haciendo a través de la implementación también del modelo mexicano de formación dual que es tan importante para vincular a las y los jóvenes estudiantes como ustedes con el sector productivo. También el día sábado que tuvimos esa competencia importante donde fueron muchos alumnos de CECITE a China a competir, nos trajimos el tercer lugar internacional.